Muy buenas tardes señores del jurado, buenas tardes compañeros del evento. El día de hoy presentamos nuestra aplicación llamada Presupuestando. Esta aplicación tiene que ver con el tema de presupuesto público, del cual tenemos como principal problema la que muchas de las autoridades o gobernantes a nivel regional o local no gestionan adecuadamente el presupuesto que se les asigna. Y además las personas o los ciudadanos comunes y corrientes muy pocas veces tienen acceso, conocen los lugares en los cuales pueden hacer un fácil acceso a la información y poder verificar realmente si sus autoridades están administrando correctamente el dinero que se ha presupuestado. Entonces, en base a esta problemática surge la idea de crear una aplicación web que les muestre de manera fácil al ciudadano la información que le permita poder tomar una opinión acerca de la calidad de gestión que tienen sus autoridades. Entonces, ¿cómo hicimos la aplicación? Lo primero que hicimos fue buscar un ente que tenga los datos públicos y que estos datos sean fiables. Entonces, nosotros hemos recurrido al Ministerio de Economía y Finanzas y ahí hemos podido encontrar toda la información de acceso público que nos ha servido para poder migrar y llenar toda nuestra base de datos que va a servir como base para la aplicación que hemos desarrollado. Una vez que hemos tenido los datos, hemos utilizado muchas tecnologías web para el desarrollo de la aplicación. Tenemos herramientas y servicios de Google, herramientas para el mapeo de información, la parte geográfica, el uso de buenos frameworks, de un lenguaje de lado del servidor para las aplicaciones web, un manejador de base de datos y lenguajes también de mercado. ¿Cuáles son los resultados que hemos logrado? Bueno, en realidad lo que hemos logrado es desarrollar en su totalidad la aplicación web. Todo lo que nos habíamos planteado, gracias a Dios, nos ha ido muy bien en el desarrollo. Hemos logrado terminar toda la aplicación web. Justamente voy a hacer una pequeña demostración de lo que hemos hecho. La aplicación, ¿cómo trata de atacar esa problemática? La problemática la hemos atacado desde dos puntos de vista. La primera es de proporcionarle al ciudadano un formato de información que sea fácil de entender. Una forma es a través de gráficos. Hemos diseñado diversos tipos de gráficos y además también hemos generado algunas tablas que le permitan también a algunas personas interesadas en, por ejemplo, recopilar datos estadísticos que a través de, por ejemplo, de hojas de Excel, le puedan facilitar el uso de estos datos para algún trabajo de investigación que pueda tener. Entonces, con esta información gráfica, hemos atacado por un lado y por el otro lado tenemos una participación activa a través de la web de los ciudadanos a través de la aplicación. Entonces, vamos a, voy a aprovechar para mostrar, por ejemplo, aquí, podemos ubicarnos sobre un departamento y podemos ver rápidamente cómo se muestran los resultados que hemos podido recoger de la base de datos del MEF. También tenemos la posibilidad de usar una herramienta para hacer unos gráficos comparativos. Tenemos aquí, por ejemplo, podemos seleccionar el uso, podemos ver el presupuesto modificado, la ejecución de gastos, podemos verlo en diversos formatos. Podemos definir el seguimiento de algunos departamentos a través de las selecciones de controles dentro del gráfico y podemos ver también cómo ha ido a lo largo del tiempo variando los datos del presupuesto en los diversos años. Por cuestiones de tiempo, solamente hemos migrado los dos últimos años, pero la aplicación está preparada para poder migrar toda la información que tiene el MEF actualmente. Y por último, para terminar, tendríamos también la parte de los formatos, que se podrían bajar en formato texto y se podrían también migrar a otros formatos como Excel, que les puedan permitir poder hacer algunos estudios o algunas investigaciones con respecto a esta problemática. En resumen, esto es lo que hace nuestra aplicación hoy. Muchas gracias.